Ya sé que tú es que soy un cerdo, un cerción y un poco negro Que en mi cabeza está batida, que empiezo a ser su autoría Y yo tengo más estestos de oro, porque no te mueran dos pelotas Joder, pero solo me hace un villano, en la pelea que te has montado Nuestras formas genitales, no hay que seramos rivales Pues si entendemos que unidos seremos iguales, no a nadie nos pare Si hago un piopo soy un cerdo, si te cortejo más cerdo Y ya siempre he mirado el escote, soy el más cerdo de todo No hay que ser un guantino, no soy un guantino, no hay que ser un cerdo Cerdo, cerdo, es porque soy macho que ve un cerdo Cerdo, cerdo, resulta que todo es logrado por el poder del papi alcalo Nuestras formas genitales, no hay que seramos rivales Pues si entendemos que unidos seremos iguales, no a nadie nos pare Unido hermanos y buenos, no es una guerra de sexos Unido igualdad, no querer acabar con mis pretiendes Y ahora se ha cumplido con tu follar Busquemos la igualdad real Pero a ti eso te da igual, pues solo buscas controlar a tu piel de loco como ya Cerdo, cerdo, cerdo A quien es cerdo de verdad Pero a ti eso te da igual, pues solo buscas controlar a tu piel de loco como ya Cerdo, cerdo Con nuestras formas genitales, no hay que seramos rivales Desperja, una última vez Si entendemos que unidos seremos iguales, no a nadie nos propone ¡Venga, arriba boundary! Vamos Aquí no hay malos, sí podemos No, es una guerra de sexos Has confundido igualdad con querer acabar con mis pretiendes ¡Ella volante a tu dedo con tolla!